Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias México. Quiero hablarles sobre las pensiones, sobre estas tres pensiones que son ISTE, Pensión Bienestar para Adultos Mayores, y la pensión IMSS. Prestar mucha atención a esta excelente noticia que les voy a compartir porque es muy importante. Estos serán los tres pagos que recibirán adultos mayores durante el mes de julio, así que quédense hasta el final de esta información. Son muy buenas noticias para algunos adultos mayores. Les traemos información acorde a la distribución de pensiones, pues como sabemos, estamos a muy poco tiempo para que den inicios los operativos de pagos en las distintas instituciones, tanto IMSS, ISTE y Pensión Bienestar. Es por eso que los invito a que se queden hasta el final de este audio video, hablamos sobre la pensión del ISTE e IMSS. Vamos a hablar sobre los detalles de su pago. El depósito a jubilados bajo el régimen de la pensión ISTE se estará realizando el día 29 de junio. En caso de que no vea reflejado el depósito de este día, no es motivo de alarmarse. Podrás estarlo recibiendo al siguiente día o durante el transcurso del día. Por otro lado, los adultos mayores jubilados que reciben la pensión IMSS contarán con un ligero retraso en su pago. Los primeros días del mes son inhábiles, entonces su pago se estaría realizando el día lunes 3 de julio. Y estoy un poco seguro que algunos no van a estar muy contentos con este retraso porque posiblemente ya tienen planes para lo que vienen siendo a la fecha de su pago. Y pues en esta ocasión se les está brindando y se les va a empezar a depositar o dispersar a partir del 3 de julio. En el cuarto pago para todos los adultos mayores que cuentan con el apoyo de la pensión bienestar, se tiene planeado que comience en los primeros días del mes. Sin embargo, las fechas aún no han sido del todo confirmadas, pero guiándonos de fechas pasadas o bimestres pasados, podemos suponer que el calendario quedará de la siguiente manera, de acuerdo a las fechas. Y recuerden que es por medio de la primera letra del apellido paterno de cada adulto mayor. A B miércoles 5 de julio. Todas estas fechas que voy a mencionar van a ser de julio. Letra C jueves 6, D E F viernes 7, letra G lunes 10, H I J K L, martes 11, letra M miércoles 12, N N O P Q, jueves 13, letra R viernes 14, letra ST U, lunes 17 y por último V W X Y Y Z para el martes 18 de julio. Se vienen cosas muy buenas para todos ustedes abuelitos, es por eso que les recomendamos estar muy al pendiente de las próximas noticias, de los próximos audio videos que les estaremos compartiendo porque hay más novedades en cuanto a suspensiones. Así que cualquier cosa que ustedes deseen saber, dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a este canal.